¿Qué significa para vos? ¿Te hago esta copa? Lo más lindo, ¿no? Poder estar acá en una Copa del Mundo es lo más lindo para un jugador. ¿Qué estabas haciendo cuando te enteraste que venías para Qatar? Y no, estaba ahí en el dentista y justo me llamaron y nada, empezó a los gritos. ¿La familia? También, también. Lo primero que hice es llamar a mi familia.